Buenas tardes a todos, amigos y seguidores de Dr. Mosqueira. Nos encontramos en el hospital. Esta semana tenemos cuatro quirófanos, cuatro cirugías y presentamos aquí a Gracia, la primera paciente de esta semana que se opera en un ratito. Tiene 70 años y viene de Villanueva, el Rosario, ¿verdad? Sí, mi nombre es Rosario. Sufre de una estenosis de canal lumbar a niveles de 4 y de 5 que le afecta las dos piernas, más la derecha que la izquierda. Y Gracia, ¿qué tiempo lleva así? Pues lleva desde un año. ¿Un año? ¿Un año? Y soluciones de temas médicos, medicinas, infiltraciones... Nada. ¿No ha dado resultado? No, no ha dado resultado. ¿Cuántas veces se ha infiltrado? Por lo menos 3 o 4 ya y... Y no ha dado ningún... Y mucha medicina y no ha dado resultado. Supongo que estaría en la unidad del dolor, donde estaban llevando todas esas cosas y demás. Y la medicación moral... Eso no me hacía nada. Ahora mismo actualmente está tomando medicación moral. ¿Ahora ya me tomo nada? Desde que fui al mundo ya... Desde que le dieron la solución... Bueno, la que es, la que está poniendo, la que sea... La medicina no me iba a hacer nada. Entonces, ¿ha dejado la medicación? Vale. Bueno, pues en unos minutos está el quirófano. ¿Está nerviosa? Bueno... Un poquito, ¿no? Va a salir. Pero poco. Va a salir muy bien. Está la mejor en manos. No se va a colocar nada, ni tornillos, ni placas, ni nada. Simplemente lo que he comentado, consulte aquí abajo en un rato. Descomprimirse de esos nervios que están ahí pilladillos. Darle espacio y que mañana esté... como nueva. Esa es la idea, ¿no? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Un besillo. Muchas sueltes y muy tranquilas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Muchas gracias. Muchas gracias.